Hola yo soy Natalia y yo hago videos sobre mi vida acá en Australia y hoy estoy en una calle acá en Sydney y nuestras maletas o cosas están en este lado de acá, la distancia es grandísima y simplemente dejamos todo ahí y caminamos es algo que Colombia por lo menos es un país porque las cosas se pierden y otra cosa que les quería mostrar es lo lleno que es acá a la gente les gusta tanto ir a la playa que aún así acá no se hacen en la playa, no se hacen en la playa, se hacen en el vaso cosa curiosa que tampoco nunca había visto jamás en mi vida bueno en este momento estoy en el hotel Hyatt porque estoy de aniversario con mi novio y bueno solo quería compartir con ustedes la vista que tenemos desde nuestro balcón tan 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 bonita y 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